Como dijo Cristo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos será el reino de los cielos, el reino de la igualdad, el reino de la felicidad. Como dijo José Martín, todo lo que hacemos es para los niños y es para las niñas. A todos los niños y niñas de Venezuela y del mundo, vaya nuestro corazón, nuestro amor, nuestras bendiciones y nuestro compromiso de seguir batallando y labrando la patria para los niños, la patria para las niñas. ¡Que viva la patria, niñas! ¡Que vivan los niños! Día del niño y de la niña, la felicidad del hogar, la felicidad de la vida a los niños y a las niñas. Tenemos que cuidar el alma, el espíritu, la mente, el carácter de nuestros niños, de nuestros niños. ¡Que bonito es que los niños crezcan con esa fuerza moral! Quien logre ser un eterno niño o una eterna niña, quiere decir que supo conservar los valores más puros del ser humano cuando ve la primera luz de la vida. Y pido las bendiciones del cielo para todos nuestros niños y para todas nuestras niñas.